Otra cosa es el vuelo del ministro de la Presidencia, Hierco Núñez. ¡Ah, Dios mío! Yo creo que el ministro Hierco Núñez está realmente en serios problemas. Bien, para empezar, como se la ve a la Miss, no tiene ninguna dificultad física o motora. Segundo, está tan mal la Miss, que ha sido trasladada supuestamente también por razones humanitarias, la ex Miss, está tan mal que en pleno dolor saca fotos de su viaje. ¡Ay, me duele! Estoy muy mal. Fotito, fotito para el recuerdo. Fotito, fotito para el recuerdo. Esto no cabe en la cabeza de absolutamente nadie. Y ahí definitivamente el ministro de la Presidencia está en serios problemas porque hasta un certificado médico presentado, ¿no? no lo salva, digamos, ante los ojos de la opinión pública. Y donde no solamente la diputada tiene deficiencias físicas y motoras y tiene que llegar a una asamblea con urgencia. Donde no solamente la ex Miss supuestamente que está en estado malo de salud tiene que trasladarse a la paz, ¿no? Con suma urgencia. No. Hay centenas de bolivianos parados en todo el país con las mismas características. Que si no tienen urgencia en salud, tienen urgencia de llegar a sus casas porque están varados por el tema de la pandemia. Y a ellos que no tienen un amigo ministro, ¿no? Que no corren la misma suerte de tener a alguien allegado, que no pueden alzar el dedo y decir, ¿me llevas? Y el ministro dice, ven, súbite, ¿no? A todo eso. Se les hace hacer un trámite, pero realmente largo. ¿Sabe cuál es el trámite? Tiene que ir a la alcaldía. A decir a la alcaldía, ¿sabe algo? Necesito viajar. Necesito viajar. Uno. Segundo. Le tienen que hacer un chequeo médico. Si tiene un solo síntoma, no le van a dejar viajar. Tercero. Ese papel tiene que ir al ministerio de gobierno para ser aprobado. Y cuando es aprobado, le dicen, usted está aprobado para viajar. Cuarto capítulo de la pesadilla para poder trasladarse en esta pandemia es esperar que haya un vuelo, porque además tiene que pagarse el pasaje para llegar al otro lado. ¿Cuántas de esas personas están en este momento esperando un examen médico por cáncer, por, no sé, otras dolencias? Ya se están postergando sus chequeos médicos. La gente, aparte de la preocupación de la pandemia del COVID, tiene que estar pensando en que cualquier rato puede pasar lo peor con la enfermedad que tiene. Y aún así está aguantando. Es toda esa cantidad de gente que dice, ¿y por qué yo no puedo acceder a un avión del Estado como lo hace una diputada o lo hace una ex-MIS? Ahí está el problema de fondo. Ese es el tema. Que con estas actitudes, ¿sabe qué dice la gente? Que parece que en el país hay bolivianos de primera y de segunda. Eso es lo que le molesta a la gente en este momento. Pero este tema, al final, tiene que tener una explicación. ¿Y saben quién tiene que dar la explicación? No solamente los ministros, sino la propia presidenta, que tiene que salir a decir qué determinaciones se va a tomar con estos temas que están en la boca de toda la gente. ¿Qué es lo que le molesta a la gente?